Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de vuelta con ustedes. Esto es Google Top Geek, es nuestro episodio número 25, que en realidad es el nuevo episodio, el primer episodio del nuevo formato que tenemos en Google Top Geek. Nueva temporada. Nueva temporada. Entonces, tenemos un programa, esperamos un poquito más ágil que lo que hacíamos anteriormente. Les vamos a estar platicando de un solo tema. Prácticamente vamos a recorrerlo a profundidad en esta ocasión, que es nuestro primer programa. Queremos platicarles de Google Drive. Bueno, y parte de lo que vamos a platicar es qué es Google Drive, cómo lo podemos integrar con nuestras aplicaciones. Y vamos a ver un pequeño ejemplo utilizando Google Apps Script, que es nuestra plataforma para desarrollo en la nube y para la nube. Así es. Y si, bueno, perdón, y si ya habían, si ya han visto nuestros videos anteriores, pues bueno, va a ser muy natural. Así es. Entonces, pónganse su sombrero para programar en estos nuevos Google Top Geek, que esperamos tenerles siempre algo de emoción y algo que les permita probar todo lo que vamos a estar platicando aquí. Bien, empecemos con Google Drive. ¿Qué es Google Drive? Google Drive es, básicamente, piensen en un lugar muy seguro que vive en la nube, en este caso la nube de almacenamiento de Google, que les permite guardar todo, fotografías, documentos, imágenes, prácticamente cualquier tipo de archivo lo pueden almacenar en este espacio seguro que vive en la nube. Google les da 15 GB de almacenamiento gratuito y pueden solicitar más. Hay distintos modelos de cobro, pero pueden llegar a varios teras. Entonces, es suficiente para almacenar prácticamente todo. Sí, prácticamente lo que sea. Y algo que es interesante es que, digamos, también los modelos son bastante flexibles. Entonces, si de repente necesitas mucho espacio y después quizá al mes siguiente ya no tanto, puedes ir cambiando tu plan. Claro. Y ajustarte a lo que en realidad necesitas. Pero bueno, 15 GB de entrada ya debería ser razonable para muchas cosas. Sí, de hecho, 15 GB de entrada para prácticamente todos mis usos en los últimos años, ahí está toda mi información. No creo que sea algo, no creo que sea un usuario típico en todos los sentidos, pero sí creo que para la mayoría de usuarios y la mayoría de usos, 15 GB deben ser suficientes. Una de las cosas interesantes de Google Drive es que lo pueden acceder desde cualquier parte. Tenemos aplicaciones para prácticamente todas las plataformas, pueden acceder desde sus teléfonos móviles, desde su computadora, prácticamente lo pueden acceder desde cualquier computadora conectada a internet a través de un navegador. Funciona exactamente igual que, por ejemplo, Gmail, entonces ahí van a encontrar otra pestañita que dice Drive y eso los lleva a su espacio de almacenamiento en la nube. Y es importante, ya eso que mencionas, de cualquier computadora conectada a internet, también Google Drive tiene un modelo offline en donde ustedes pueden habilitar esta función para guardar sus archivos offline y incluso activar algunas funciones de edición con ciertas aplicaciones de las aplicaciones básicas de Google Drive. Una cosa para entender Google Drive que sirve mucho es entender que es además un ecosistema con aplicaciones. Drive viene con varias aplicaciones incluidas que les permiten crear historias, les permiten crear, por ejemplo, un documento compartido. Si tienen familia o amigos, comparten su casa, por ejemplo, pueden tener una hoja de cálculo donde están todos los gastos del mes y al final saber quién le debe a quién. Ese tipo de cosas se hacen de manera muy natural con Drive. Hay un conjunto básico de aplicaciones y tienen varias características muy interesantes. La primera, que es lo que nos caracteriza en Google, es que tiene una búsqueda sumamente poderosa. Ustedes pueden buscar cualquiera de los documentos que ustedes suban a Drive, que soporta una gran cantidad de documentos. Ustedes pueden hacer búsquedas y van a aparecer esos documentos, aun cuando no sean documentos de texto. Por ejemplo, un PDF o imágenes. La tecnología de Google, cuando tú subes un documento a Drive, hace análisis del texto y puedes buscar sobre esas cosas que están en una imagen o en un PDF. Ya habíamos comentado la parte de offline para la mayoría de estas aplicaciones. Cuando haces ese tipo de colaboración, que están todos editando al mismo tiempo, una de las cosas importantes que soportan todos los conjuntos básicos de aplicaciones es que puedes moverte en la historia. Puedes ir al pasado y saber quién editó qué, cuándo lo editó y lo puedes ver en tiempo real. Si hay varias personas editando al mismo tiempo, que esos son seguramente los videos que han estado viendo en la red, pueden saber que pueden hacerlo de manera simultánea, no hay pérdida de información, pueden estar todos trabajando sobre el mismo documento al mismo tiempo. Soporta chat, soporta comentarios, pueden tener una discusión a un lado del documento y también tenemos una parte para hacer investigación. Entonces, si están escribiendo su tarea y hay un término que no conocen o el nombre de alguna persona famosa, pueden hacer investigación y les aparece una barra a un lado de su documento con toda la información que Google sabe de ese tema. Sí, la parte de colaboración creo que es una de las más impresionantes y una de las que más aporta de toda esta suite de aplicaciones básicas. Uno de los momentos mágicos que vienen cuando empiezas a... estás tomando notas de una reunión y ves cómo todo el mundo está anotando lo que en realidad les interesa. Entonces, además, también te revela mucho de quién está poniendo atención y quién no, pero es parte interesante y este... O cuando realmente estás haciendo una edición colaborativa con varias personas, contribuyendo ideas directamente sobre el documento, ¿no? O sea, no necesariamente... Incluso no necesariamente en el mismo lugar, ¿no? Claro. Hay tres aplicaciones básicas. Básicamente creación de documentos, creación de hojas de cálculo y la parte de presentaciones, que es, por ejemplo, la presentación que tenemos disponible para ustedes en el blog acerca de estos programas. Pero tenemos otro conjunto interesante. También ya podríamos considerarlo parte del repertorio básico. La primera sería Keep, que es una aplicación que les permite capturar cualquier cosa, notas, un instante, una fotografía, etc. Es una forma muy rápida de poder capturar el instante, el momento, lo que sea que estén pensando. También tenemos formas que aquí las discutimos desde nuestra primera introducción a Apps Script, si ustedes lo recuerdan. Teníamos una forma y luego teníamos un trigger que disparaba algo. Entonces, las formas les permiten hacer una encuesta, distribuirla y recolectar los resultados en una hoja de cálculo. Y hoy en día las formas son mucho más poderosas porque en Google y yo anunciamos que también ya puedes editar y crear formas dinámicamente utilizando Apps Script. Apps Script. Entonces, eso es para otro programa, pero si tienen tiempo, véanlo. Sí, de hecho, creo que de cada una de estas aplicaciones podríamos ser un programa entero. Sí, totalmente. Pueden hacer dibujos. Los dibujos se embeben directamente en los documentos y también los pueden utilizar por separado. Lo cual permite, digamos, como separar la creación del dibujo de tu documento y luego reutilizarlo en otras instancias. Tenemos Fusion Tables, que es básicamente poner una gran cantidad de recursos, sumar distintas fuentes de información, asociarlas, generar gráficas alrededor de ellas. Realmente es una herramienta muy poderosa. Y para terminar también, que ya podemos considerar como parte del repertorio básico, está Apps Script, del que hemos hablado mucho en estos programas y en nuestra serie de introducción de Apps Script, que les permite básicamente extender todo lo que estas aplicaciones les ofrecen, extender Drive, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer adelante, y hacer cosas totalmente nuevas. Es momento de que pasemos a la parte de desarrolladores y comentarles qué opciones existen para integrar su aplicación, no alguna de estas básicas, no alguna de las que ya viene incluida con Drive. ¿Cómo las pueden incluir? ¿Qué opciones tienen para incluirlas en Google Drive? Sí. Realmente, para trabajar con Google Drive, existen dos, digamos, dos caminos. El primero de ellos, que es el que vamos a platicar más tarde, que es utilizando Apps Script. Y el otro, que es un poco más para integrar tus propias aplicaciones directamente con Drive, es el API, que tenemos, digamos, bibliotecas cliente para prácticamente todos los lenguajes modernos. Todos los lenguajes modernos en el web. Sí. Java, PHP, Javascript, .NET, Python, ¿no? Prácticamente todo lo que puedan necesitar. Y para que desde cualquier plataforma que ustedes utilicen, puedan crear aplicaciones que funcionen con Drive, ¿no? Entonces, parte de lo que puedes hacer con eso es lanzar tu aplicación directamente desde Drive, crear, subir archivos, administrarlo, y prácticamente hacer de Drive el almacenamiento de tu aplicación para que sea 100% sobre la nube, ¿no? Ese es uno de los usos, ¿no? Y es una de las integraciones relativamente más fáciles, ¿no? Sí. Sí, realmente es como, en la mayoría de los lenguajes de programación, cuando no hablabas, digamos, de aplicaciones en la nube, era una tarea muy sencilla y común ir al sistema de archivos y crear archivos, modificarlos, manipularlos, etcétera. Cuando estamos hablando de aplicaciones en la nube, eso se complica un poco porque, realmente, ¿dónde está el sistema de archivos de tu aplicación? No es obvio, no está fácil. Con esto, realmente, lo que le estamos dando a la gente es la posibilidad de hacer tu aplicación útil para el usuario utilizando como sistema de archivos el Drive del usuario. Y se integra de manera muy natural. Si lo han visto, cuando tú entras a Drive, le pones crear, por ejemplo, y te aparece una serie de opciones donde puedes crear un documento, puedes crear una hoja de cálculo. Y si tu aplicación está habilitada para usar Drive, ahí va a aparecer. También vas a poder crear algo dentro de tu aplicación. Sí, si el usuario ya instaló tu aplicación dentro y la conectó con tu Drive, ¿no? Pero digamos que hasta cierto punto, esa es, otra vez, una de las más básicas, pero también es solo el principio, ¿no? Puedes ir mucho más allá y puedes traer todas estas características que platicamos a tu propia aplicación. Puedes agregar colaboración utilizando el Real-Time API, que es un API, digamos, basado en JavaScript, para permitir saber quién está haciendo cosas dentro de tu aplicación y es lo que habilita esta posibilidad de saber quiénes están abriendo el mismo documento, dónde se están posicionando, qué acciones se están realizando e intercambiar esta parte colaborativa. Claro. Y eso, no lo echen en saco roto, realmente es probablemente la característica que hoy ha hecho a toda la suite de Drive con documentos, hojas de cálculo. Realmente una cosa muy, muy grande. Muchos usuarios, la característica que más les gusta es que pueden colaborar y trabajar al mismo tiempo en el mismo documento. Entonces, si tu aplicación tiene este tipo de características donde más de una persona puede estar trabajando en ella, no descartes, consideren seriamente utilizar el API de Real-Time. Y más allá de eso, pues, puedes utilizar una serie de servicios que también están disponibles para las aplicaciones de Drive y que puedes incorporar a tu aplicación, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la parte de compartir. Claro. Entonces, todos, probablemente, alguna vez les han compartido un documento de Google Drive y tu aplicación hoy también puede tener todas estas características de seguridad, mantener un solo documento para varios usuarios, compartir en modo de vista o de edición, todo ese tipo de cosas también pueden ser incorporadas a tu... Y justo... Con el mismo modelo a tu aplicación, ¿no? Y dentro de estas características avanzadas, una que ya habías mencionado es que también pueden publicar en el web. Pueden publicar desde su aplicación cosas al web utilizando Google Drive de cada uno de sus usuarios. Eso realmente les permite escalar y presentar sus resultados, los resultados de su aplicación en un número potencialmente enorme, ¿no? De lugares y de cosas. Y, bueno, como estas, pues, hay otras características, ¿no? Las características de búsqueda, OCR, traducción, todo este tipo de cosas. Y entonces, realmente pueden crear aplicaciones que hagan lo que ustedes, lo que sus aplicaciones mejor hacen y toda esta serie de características que hasta cierto punto ayudan mucho, pero que puede que no sean en el centro de su aplicación, simplemente utilizar el API y van a tener una experiencia consistente con toda la plataforma. Entonces, creo que eso es algo también bastante interesante. Como paréntesis, les vamos a poner solo la liga aquí para que vayan al sitio de developers.google.com, diagonal drive, donde van a encontrar las ligas a todo este contenido y les recomendamos. Ahí tenemos una serie de, pues, como ejemplos que hicieron nuestro equipo en Mountain View para que ustedes puedan ver Google Drive en acción utilizando estos APIs con un editor muy sencillo que está prácticamente en todos los lenguajes soportados y les permite crear archivos, editarlos, etc. Entonces, es una buena forma de ejercitarlo, ver el potencial y ver cómo lo pueden agregar a su aplicación. Y con esto brinquemos a la última parte que esta sí es para hacer un ejemplo en vivo de Apps Script con Google Drive. Entonces, para empezar con nuestro ejemplo de cómo integrar utilizando Apps Script Google Drive, vamos a recordar primero que Apps Script es la plataforma que nos permite automatizar tareas dentro de los productos de Google. Es JavaScript en la nube y si no lo han hecho aún o si no saben bien qué es Apps Script, les recomendamos que vayan a nuestros programas anteriores y para una introducción a detalle de todo esto. Para el caso de Drive, el punto de entrada que tenemos dentro de Apps Script es Drive App en un desbordo de imaginación que le podemos decir consistencia. Claro. Y Drive App y sus clases asociadas nos permiten enumerar digamos obtener una lista de todos los archivos y folders que están dentro de nuestro Drive. Nos permite crear o eliminar los mismos, nos permite enviar a la basura o compartirlos, es decir, agregar editores o agregar simplemente como visualizadores, ¿no? Entonces, que son otros usuarios y podemos darles esos permisos, ¿no? También en el caso de los archivos nos permite obtener una URL para accederlos, ya sea como tal dentro del mismo servicio de Drive utilizando un link para bajar este, el contenido de este archivo, copiarlos o obtenerlos como un blog, ¿no? Digamos, un binario. Y en el caso de los folders, pues obviamente también podemos crear archivos dentro de estos folders u otros folders dentro de los folders, ¿no? Entonces, esas son las operaciones básicas con las que contamos dentro de Drive. Esto sí es como un uso básico de tipo de sistema de archivos para Apps Script. Sí, sí, sí. Y es básico y no porque también te permite acceder a otras pequeñas partes de lo que habíamos platicado, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una manera de efectuar búsquedas. Entonces, tenemos ese mecanismo también integrado dentro de Drive y estas búsquedas pues pueden ir más allá de el título del nombre del archivo. Pueden ir sobre el contenido o pueden ir sobre fechas de modificación, ese tipo de cosas. Pueden combinarse, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Vamos a ver un ejemplo básico un poco más adelante, ¿no? Entonces, para mostrarles este ejemplo, lo que vamos a hacer es vamos a tomar un problema de una cosa que me pasa a mí que es yo estoy tomando screenshots todo el tiempo de las distintas aplicaciones que revisamos para efectos, por ejemplo, también de estos demos que estamos armando y entonces al final del mes acabo con una serie de screenshots que van de todo y pues que en realidad son muy complicados de organizar, ¿no? Entonces, afortunadamente estos screenshots tienen un nombre más o menos regular, dicen screenshot, tienen la fecha y tienen la hora en la que se tomó. Entonces, pues eso puede servir como base de una organización cuando estoy buscando algunas cosas, ¿no? Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tomar esta lista de screenshots, van a tener en el nombre la fecha y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlos todos en un solo folder y luego vamos a organizar dentro de ese folder otros subfolders con cada una de las fechas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta serie de archivos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña función para buscar o crear un folder y para ello lo que vamos a utilizar es la función que es de la clase folders que se llama get folders, ¿no? Entonces, eso nos obtiene, nos da un iterador de folders, ¿no? Que podemos utilizar para obtener cada uno de ellos y luego sacar el nombre y ver si es el nombre que me interesa. Esto lo vamos a utilizar para saber si ya existe un folder con la fecha que me interesa y en caso de que no exista vamos a crear un nuevo folder, ¿sale? y va a tener ese nombre. Ya con esta función básica vamos a hacer nuestra rutina principal y lo que vamos a hacer es una pequeña búsqueda como mencionaba por este con este lenguaje de consultas, ¿no? entonces básicamente es un atributo, un operador y un valor que es lo que estamos buscando. En este caso vamos a usar el título, title, contiene y la cadena screenshot, ¿ok? Vamos a obtener todos los archivos que corresponden con esta búsqueda y vamos a iterar sobre ellos. Lo que vamos a hacer es vamos a obtener el nombre y a partir de ese nombre vamos a sacar la parte que corresponde a la fecha y con esa fecha vamos a utilizar nuestra función que ya habíamos creado para recuperar el folder correspondiente. Vamos a utilizar la función addfile de ese folder para mover para agregar nuestro archivo a ese al folder que le corresponde y luego la función removefile de la raíz para que ya no aparezca en nuestra raíz y se vea todo más bonito y más organizado. Entonces eso es básicamente lo que hacemos y al final vamos a tener nuestro directorio principal con distintos directorios para cada una de las fechas y dentro de estas fechas los screenshots que corresponden a esa fecha. Muy bien, entonces en resumen lo que vimos en este ejemplo es cómo utilizar Drive desde Apps Script. Entonces ya vimos operaciones para poder buscar folders, poder hacer una búsqueda dentro de esos folders, extraer buscando por medio de una subcadena los que coinciden con ciertas características, crear folders, mover archivos, que en realidad fue copiar y borrar, pero en esencia ese es el tipo de cosas que ustedes pueden hacer. Es un programa como pueden ver relativamente pequeño, entonces el poderío es muy grande, está ahí para que ustedes lo utilicen todo el tiempo. la mayoría de los usuarios de Google Drive son usuarios también de Gmail, entonces pueden ustedes ya pensar en tener scripts o formas o etcétera que conecten con el Drive del usuario, poder hacer manipulación de archivos, etcétera. Y bueno, creo que eso es solo una pequeña muestra de lo que puedes automatizar, ya sea para el manejo de archivos dentro de tu Drive y sobre todo cuando empiezas a tener muchos archivos, a veces la organización es importante y este tipo de pequeños scripts nos pueden ayudar o bien pueden ser parte de una solución más grande, puedes hacer copias y compartirlas con las personas adecuadas, puedes hacer, puedes combinar, sobre todo cuando lo combinas con otro de los servicios de Apps Script, creo que es cuando las posibilidades son mucho más interesantes y independientemente de eso, si tienes tu propia aplicación, ¿qué quieres hacer que funcione con Drive? Pues también ya hablamos un poco de las opciones que tienen, ¿no? Entonces creo que Drive es para todo mundo, para usuarios, para desarrolladores casuales y profesionales, entonces creo que hay algo que ofrecer en todos los niveles, ¿no? Muy bien, vayan, usen Drive, nos vemos la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!